¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos a Senado Noticias AM como todos los días, revisamos informaciones legislativas que van a marcar toda esta jornada de día miércoles, ya 4 de abril, estamos a mitad de semana, así que mucho ánimo porque queda muy poco para que culmine esta semana para muchos del trabajo laboral, para nosotros del trabajo legislativo, pero tenemos bastante información legislativa para esta jornada, se viene mucho trabajo de comisiones y una sala de sesiones especial porque tenemos una jornada de dos sesiones, pero también hay novedades en cuanto al tiempo, al clima, ponga mucha atención porque hay lluvia para el sur de nuestro país, precisamente vamos a revisar la dirección meteorológica de Chile a esta hora de la mañana en su página web que todos los días nos informa, específicamente aquí en la región de Valparaíso va a estar el día nublado, 17 grados como máxima, si revisamos más adelante, el día jueves y viernes, 18 y 17 grados, bastante bajas las temperaturas, si nos vamos al sur de nuestro país, vemos las lluvias desde Temuco hasta Punta Arenas, es la información de meteorología de Chile, vemos las alertas, precisamente las precipitaciones moderadas a fuertes en la región de Magallanes y la Antártica chilena, así que información oportuna que revisamos a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a informaciones, les decía al inicio de la sala de sesiones, hoy comienza una sesión especial que va a abordar lo que ha pasado con el Transantiago, el transporte público en la región metropolitana y también la licitación, qué ha pasado con esto, nos va a explicar en vivo y en directo como siempre nuestro periodista Cristian Reyes, a que le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Betza? Muy buenos días, saludos a quienes nos ven a esta hora en Senado Noticias AM. Cristian, de inmediato vamos a la información de hoy, hay sesión especial de qué se trata, qué pasa con el Transantiago, informemos a las personas de qué pasó con esta licitación, que hizo el gobierno actual en la anterior y por qué llegamos a esta instancia. Claro, situación especial hoy, doble jornada, a partir del mediodía tenemos con un tema en particular, como tú bien decías, la licitación del Transantiago, un proceso declarado desierto hacia allá, hacia mediados del mes de marzo por parte de la nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, en su momento también en la primera administración de Sebastián Piñera, ustedes lo recordarán, fue subsecretaria de dicha cartera, así que tiene bastante conocimiento. Y se espera su presencia precisamente el día de hoy para que explique los detalles básicamente de por qué se declara desierto este proceso de licitación del Transantiago. Usted quizá que desde regiones diga, bueno, esto quizás a mí no me afecta en realidad, pero tiene un alto impacto en las arcas fiscales, digámoslo, por los montos de subvenciones, de déficit que hay que paliar permanentemente del Transantiago y también seamos honestos, por la cantidad de millones de personas que ocupan este servicio, que básicamente podríamos decir es la mitad de Chile. Y son 10 años, Cristian, de este servicio que para muchas personas, digamos la verdad, no ha sido eficiente. Así es. Esto partió, vamos a hacer un poco de recuento de la historia mientras vemos algunos apoyos relacionados, porque ahí, por ejemplo, vemos una reunión que tuvo el presidente del Senado, el senador Guido Gherdi y el senador Juan Pablo Leterier, tres senadores, con la propia ministra, un día antes de que iba a conocer justamente esta decisión de declarar desierto el proceso. ¿Qué pasó entonces en el camino? Bueno, comencemos esto como de forma, vamos a tratar de asumirlo lo más posible. El 2017, cuando se llama un proceso para licitar de los operadores del Transantiago, que son aproximadamente 7, la mitad. Estamos hablando de cerca de 3.400 máquinas y cuatro operadores que terminaban el contrato para renovar o para cambiarnos por otros nuevos. Empresas que llegaron también a adquirir las bases de licitación, que fueron aproximadamente 7. Dentro de esas que ya terminaban el contrato está Alsacia, que, digámoslo, es un hecho de la causa. Tiene los peores índices en cuanto a calidad de servicio, de la frecuencia, de la calidad, etcétera. Bueno, esto se abrió a partir del mes de octubre y hasta finales de diciembre. Sin embargo, fue ya llamativo que no se publicara en la página web, como lo estipula una ley aprobada aquí mismo en el Congreso Nacional, para que se diga en la página web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la época, el detalle de las bases de licitación, haciéndolos públicos y de modo también, de alguna forma, de poner a la par a quienes se incorporaban o pretendían incorporarse al sistema con quienes ya son parte de él, de modo de que todos tuvieran el mismo conocimiento. Punto uno. Luego, a finales de diciembre, una de las empresas que estaba, Transavers, que estaba operando, aspirando a ser operadora de Transantiago, reconoce que hay ciertos vicios en cuanto a las reglamentaciones. ¿Por qué? Porque se habla de que los terrenos, que son para los terminales, debían ser de propiedad o ser puestos a disposición por parte de quienes aspiraban a ser parte del servicio. ¿Qué pasa? Que si yo soy nuevo, yo voy a aspirar a esto, pero yo no tengo, tengo que conseguirlo. Y no es fácil conseguir en una zona como Santiago un terreno equivalente para un terminal de pasajeros, de buses. Lo cierto es que quienes ya son parte de esto, ya lo tienen. Entonces, cuentan con una clara desventaja. Estoy explicando lo que finalmente en el mes de enero se puso como antecedente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y al menos dos demandas que todavía están en curso y sobre las cuales el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el mes de enero fijó finalmente que se dejara sin efecto este llamado a licitación. Pero puntualmente, ¿por qué? ¿Por qué lo deja sin efecto el gobierno? Porque tú decías, perdón, la reunión anterior, vemos imágenes justamente, la ministra igual se vio abierta a poder revisar esta licitación, a considerar aspectos del gobierno anterior. ¿Y qué pasó finalmente? Ya los tenían. Si me preguntas honestamente, yo creo que la decisión ya estaba tomada a esa altura. Estamos hablando de una tarde antes de que se diera a conocer la decisión el día 20, 21 de marzo. Lo cierto es que, claro, ese antecedente junto con otros de estas dos demandas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fueron determinantes para que este gobierno al llegar, se empoderara a mirar los antecedentes y se diera cuenta que en realidad no estaban dadas las condiciones de equiparidad entre quienes aspiraban a ser parte del sistema y quienes ya son parte. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes anterior lo que hizo fue adquirirse estos terminales. Por ejemplo, estamos hablando de una docena, pero claramente son más de 12 terminales de buses para las máquinas, los que se necesitan, y por ende, el resto todavía está a disposición de quienes ahora son operarios. Son apenas parte de los argumentos que seguramente va a exponer hoy la ministra ante el pleno del Senado a propósito de que no estaban dadas las condiciones. Ella lo dijo textualmente, lo vimos en notas que tenemos en nuestro informativo. Esto fue hecho a la rápida. Esa fue la determinación al menos. O sea, que había algunas deficiencias en el procedimiento anterior. Pero, Cristian, ¿ha dado luz en la ministra, por ejemplo, en cuanto a cómo se viene al futuro el Transantiago? Está absolutamente abierta la puerta porque si los resultados de este proceso de licitación legal, bien hecho, mal hecho, eso lo vamos a ver en el curso de los próximos días, lo cierto es que se deberían dar los resultados en el primer semestre de este año. Al no, al el contrato, por un año más, por un tiempo razonable, hasta que hay una nueva licitación, a los que ahora son justamente operadores del Transantiago. O se abre la puerta, por ejemplo, para que tomen en este rango intermedio nuevas empresas, se hagan cargo de estos operadores. Sobre todo considerando antecedentes de los que no han cumplido fielmente con la calidad de servicio que se espera puedan tener en el sistema. Parte de lo que seguramente va a ser explicado el día de hoy van a estar todos los focos puestos acá en las explicaciones que pueda dar seguramente quienes fueron parte de la reunión que veíamos en imágenes, el presidente del Senado, el senador Ligar, el senador Ligar, van a pedir la explicación de por qué fueron a hablar con la ministra y al día siguiente se encontraron con que finalmente se declara de cierta esta licitación y se deja sin efecto ese proceso. Para la tarde tenemos también una cosa, podríamos decir, bastante abierta en cuanto a lo que es los temas que van a ser vistos. Ayer se levantó un proyecto de acuerdo a propósito de un crimen ocurrido en Brasil de una concejala que era activista, María el Franco da Silva, a propósito de los casos de violencia en las favelas de Río de Janeiro. Fue acribillada ella en un semáforo, en algo muy de novela policial, la verdad, lamentable y que ayer se rindió incluso, se levantó este proyecto de acuerdo para que sea visto el día de hoy y se manifiesta a través de la figura del Ejecutivo el rechazo entonces a lo ocurrido en Brasil. Temas de proyectos de ley, bueno, quedamos a la espera de que desde la tercera se diga esa frase celestial de queda para tabla y con ello de inmediato entonces podría abordarse alguna materia, pero todo queda abierto para la tarde a partir de las 16 horas, pero no sin antes esta situación especial al mediodía sobre el Transantiago. Bueno, Cristian, quedamos totalmente informados de lo que se viene para esta jornada, bastante maratónica, temas importantes, aunque sea oportuno el Transantiago, quizás algunas regiones dicen, bueno, que no se importa el Transantiago, lo decías tú Cristian, pero es un punto importante porque son recursos importantes y se viene una importantísima licitación para el transporte público en la región metropolitana. Cristian, que tengas muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos avanzando en otras informaciones, esta vez las comisiones que están citadas para hoy, recuerde que usted puede saber más información en senado.cl. Por ejemplo, hoy está citada la Comisión de Educación del Senado en vivo y en directo, usted la puede ver a partir de las 10.30 horas y hasta las 12.30 va a analizar las prioridades legislativas para este año, pero se espera también que aborde lo que ha pasado, lo que es noticia para esta jornada también con el proyecto del CAE. Seguimos avanzando, la Comisión de Economía también está en vivo y en directo en la tarde, a partir de las 15 horas se va a conocer los proyectos sobre desarrollo turístico para nuestro país y finalmente la Comisión de Gobierno a partir de las 11 de esta mañana analiza proyectos que tienen relación con el Sistema Nacional de Emergencias, son las comisiones que revisamos a esta hora de la mañana en Senado Noticias. Vamos a actualidad, revisamos puntualmente el portal latercera.com que habla de educación, mire bien ya en pantalla que tiene que ver con el CAE, porque el gobierno confirmó el retiro del proyecto de administración anterior de la expresidenta Bachelet que reemplaza al CAE, esto lo anunció el ministro de Educación Geraldo Varela, indicó que presentaron una nueva iniciativa, parlamentarios cuestionaron la falta de detalles sobre esta iniciativa y la necesidad de un calendario legislativo que por supuesto van a dar a conocer hoy la Comisión de Educación que va en vivo y en directo. Otras informaciones también que revisamos a esta hora de la mañana en conjunto con el portal emol.com, rápidamente un accidente de tránsito que tiene los portales informativos en boga, al menos un fallecido en un accidente múltiple que involucra a más de 20 vehículos, esto en San Fernando, bomberos se encuentran trabajando en el lugar, se habla además de que hay varios heridos, así que una información policial que revisamos a esta hora de la mañana, redes sociales, usted ya lo sabe, lo está viendo en pantalla, puede saber más información del trabajo legislativo, soy Bechave Fuentes, que tenga una gran mañana. Gracias. 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 Gracias.